Este Yom Asma'ut es muy especial, 72 años construyendo futuros juntos. Mientras en lo profundo de nuestros corazones palpite un alma judía. Nosotros caminamos, nosotros vamos, hay mucho trabajo, sin pausa. Ponte de pie, ponte de pie y trabaja. Por favor no desarraigues lo plantado. No te olvides de la esperanza. Devuélveme y volveré a la buena tierra. Nosotros somos la bandeja de plata en la que recibes el estado judío. Observa, hijo mío. Porque esta noche no la olvidarás mientras vivas. De esta noche les hablarás a tus hijos, a tus nietos, a tus biennietos. Mucho tiempo después de que nosotros no estemos. Es Yom Asma'ut y celebramos. Celebramos estar juntos. No hay distancia. Celebremos la seguridad. Y la responsabilidad de los unos con los otros. Celebramos ser la paz en la iglesia. Ser un pueblo que late al ritmo de un mismo corazón. Celebramos ser uno. No importa dónde vives el pueblo. Celebramos Israel. Porque Israel nos une. Somos un solo pueblo. Una familia. Celebramos 72 años de independencia siendo un pueblo libre de nuestra tierra. Somos cunja. Somos cunja. Somos cunja. Somos cunja. Somos cunja. Por su nombre de la gran familia mundial de cunja. ¡Gracias por ver el video!